Y nadaré en el encanto y asumo que me puede destruir Es la ilusión que amanece en mí después de tantas noches sin dormir Ya no me importa caer si veo tu cuerpo pasar y todo lo que no voy a decir Se cristaliza el dolor y en un agudo temblor estalla en colores y por mí Voy quemando el tiempo y cuando llegue vas a ver No me asusta el destino, yo se perdí Ya no sé cómo acabar con este silencio mortal y yo ya no quiero consumir Eso de no verte más es veneno emocional que dispara siempre contra mí Y se aproxima el dolor de otro cristalizador que venga a congelar este corazón Y que otro agudo temblor lo haga estallar sin pudor y así te das cuenta que aquí estoy yo Voy quemando el tiempo y cuando llegue vas a ver No me asusta el destino, yo se perdí Como un sol que brilla pero no da calor Así estás de lejos pero guarda que allá voy Se pasa la vida y seguimos sin encontrarlo Seguimos editando sentir sin mirar Todo un planeta de ser solitario No me asusta el destino, yo se perdí Voy quemando el tiempo y cuando llegue vas a ver No me asusta el destino, yo se perdí Como un sol que brilla pero no da calor Así estás de lejos pero guarda que allá voy Se pasa la vida pero vamos a encontrarlo